Bueno, soy Roca. Soy Roca, te cuento, Carlos, vamos a volar hoy con la moto. Dale, dale. Viste, ayer anduvimos con lluvia y todo, y ahora vamos a seguir así muy rápido. Porque este hombre que era, de todo, pero básicamente militar y político. No fue un gran intelectual al estilo de, suponte, Alberti o Sarmiento, que lo estuvimos acá visitándonos con toda su prosapia, su gran cultura, su capacidad para investigación, sus tomos escritos. Fue un hombre muy inteligente, muy cultivado, un gran pragmático, un militar, básicamente, eso lo vamos a ver. Bueno, dos veces presidente de la Argentina, conductor, quien ideó la conquista o campaña del desierto, con sus más y sus menos, como lo quieras ver, pero es que lo hizo, con una decisiva influencia, como decíamos, en la historia argentina por lo menos 30 años. El zorro, ese animal casurro vivo con ardides, así lo motejaron sus contemporáneos. Te cuento una anécdota para hablar ya un poco de él, de militar rápidamente, cómo fue su carrera, que es impresionante. Prestenle atención, porque vas a ver quién era en realidad. Mira, diciendo caras y caretas, que paré la moto en el archivo general, y tomo una cara y caretas. Te cuento de un historiador que la dejó, porque hay unos historiadores ahora que se la llevan las revistas. No me digas, ¿sí? ¿Te sabe? Oh, qué mal. Para estudiar en la casa, porque están... Ah, sí, pero se la sacan del archivo. Sí, me sorprendió. Pero una que quedó, que me dejaron. Sí. Entonces encuentro que la primera radiografía, una de las primeras radiografías que sacan en Buenos Aires como acto público, se la sacan al presidente Roca y está caras y caretas. Y el radiografista le encuentra el dedo pulgar corrido hacia atrás, quebrado varias veces, y le pregunta qué le había pasado. Y él le cuenta, como si fuera algo normal, que era quebrárselo de pegar con el sable tantas veces. Ah, mirá. Así que era un sableador. Claro, no era un general de cotillón. Había sido realmente... Era duro, duro, duro. Sí, su vida había sido la milicia. Bueno, estuvo con los curas franciscanos de chiquito, ya era un pibe liero y atravesado a los seis años, complicado. Entra al Colegio de la Concepción en Uruguay a los 13. He indicado esto por Urquiza, porque el padre de la coronelía era conocido de Urquiza. A los 15 años ingresa en el ejército de la confederación, pelea en Cepeda y en Pavón entre los 17 y los 18 años. Cepeda y Pavón, las dos batallas más grandes, después Tacaceros, que tuvo la Argentina en las guerras políticas, en las guerras intestinas. Bueno, ahí él estuvo. A los 20 peleó contra el Chacho, Peñalosa. A los 26 contra Felipe Varela. En el medio, en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. En todo estuvo. Algo hizo en ese sentido. A los 27 años, el jefe de la frontera en Orán, o sea, en el norte de Salta, unos kilómetros de la frontera con Bolivia, el lugar que conozco bien. Muchísima selva, todos los insectos que se te ocurran, los peores animales selváticos. Y ahí también estuvo con el ejército del norte. Pelea contra López Jordán cuando tiene 28 años, del lado de Sarmiento. Está en la batalla de Ñedembé. Lo premia a Sarmiento, lo felicita. A los 31, el jefe del ejército del norte. Cuando tiene 32 años, ya empieza, vamos un poco más lento, estamos siguiéndole ahí donde él está, ideando la campaña del desierto. Hay otra idea en ese momento que es la de Alsina, que es el ministro de guerra, que es la de hacer para avanzar sobre el indio, sobre la frontera, sobre el indio, el aborigen o el pueblo originario, como lo quieras llamar. Una zanja que les impida pasar con el granado, la zanja de Alsina, que hasta en los lugares fue una broma, un contrato y una raya en el piso, no servía para nada. Ellos ponían ovejas o ganado muerto, pasaban por arriba con el manual y los agarraban. Y extenderle de a poco fortines, línea de fortines. Y Roca no estaba de acuerdo. Roca decía que había que hacer una campaña fuerte, decisiva, contundente, y ya está. Y así fue. Así fue. Porque muere Alsina, al quien quería mucho, lo respetaba, pero tenía otro punto de vista. Y hay entre el 77, 1877 y 1880, campañas preliminares que organiza Roca, y en ellas ya mueren 5.000 aborígenes. En la de Rosas, que se decía pacífica, habían muerto 3.000. Acá arrancan con 5.000 muertos. Fue la parte más dura de la campaña. Bueno, en el 79 comienza, se incorpora como consecuencia, se incorpora a la Patagonia, al territorio nacional. Esto no es ni positivo, ni negativo, ni es un juicio, es lo que pasó. Se incorpora a la Patagonia, al territorio nacional. Se recuperan cautivas y ganado. Se reparten tierras entre oficiales, soldados, y se venden otras para pagar el empréstito con el que se hizo la campaña. Bueno, es electo presidente en el 80, vence a Tejeor, porque un poco esta campaña tuvo que ver, para Sarmiento fue un paseo y una trampa política, del zorro. Algo de la acción del primer gobierno, estamos volando, es un solo programa, así que imagínense todo esto. Federalización de Buenos Aires, que se cumple la ley. Organiza los tribunales. Crea el Consejo Nacional de Educación. Se discute la ley laica o católica, se excluye a la Iglesia Católica de la Educación Estatal. Prosigue con la campaña del desierto. Ley de territorios nacionales, la unificación de la moneda. Son todas cosas que nos definen el país moderno, es lo que estamos construyendo. Crea el banco hipotecario, el registro civil de las personas, fija los límites entre las provincias, que como tiene todo el poder, y hay paz interior, a punta de sable. Pero había, ley de universidades, avanzan los ferrocarriles. Cuando él sube, el gobierno asciende 2.300 kilómetros, se va con 6.000. Puerto Madero comienzan las obras, las termina en el segundo gobierno. Duplica el presupuesto, también duplicó la deuda pública. Tradición liberal desde arriba. Más deuda. Es así. Pero bueno, el país se construyó. Afianza los frigoríficos, las primeras industrias, bueno, un montón de cosas. Nos vamos a tener que dedicar en otro momento a hablar de él. Fijate estas palabras que tenemos acá, a ver qué te parecen. Yo te digo después de quién son. En mis manos no se ha detenido el progreso de la república. Se ha robustecido en todo sentido el poder material y moral de la nación. Esa es Roca. Roca mismo. Pero mirá lo que decía un amigo de él antes de que ascendiera al poder. No tienen la preparación bastante para desempeñar bien la presidencia de la República Argentina, que se inaugurará el 12 de octubre de 1880. Bueno, eso se lo decía un amigo en una carta secreta que le manda. No tienes, le dice a él. No tienes, le dice a Roca en una carta secreta, que después se conoce cuando se revuelven los papeles de Roca, que le manda a eso. Es decir, vos podés no estar de acuerdo con Roca, ahora que no tenía capacidad para hacerlo. Dos gobiernos y fueron muy arduos. Vamos a la cita 4, que es sobre un opositor contemporáneo de Rosas Bayer, Osvaldo Bayer. Es la línea, porque todos dijimos lo que hizo, parece como que fue una apología. Vamos a ponerle lo que él pensaba. Se para frente al monumento a Roca, que está ahí en Alsina. ¿No es cierto? La diáloga en el sur. Claro. Es un monumento hermoso. Y dice que es un monumento al genocidio, que se lo lleven a la estancia de la familia de él. ¿No es cierto? Y fíjate. No puede ser que Roca tenga la estatua más alta de la ciudad y que esté emplazada en una de las arterias más importantes. Es el monumento más alto al héroe del genocidio. Bueno, ese es el punto de vista de amplios sectores de la izquierda, discutible o no, es el punto de vista de ellos. En su época, y terminó, hubo una suerte de apatía política porque no había grandes posibilidades de hacer otra cosa. Estaba dominándolo todo. El segundo gobierno, te lo dejo para el año que viene, hay mucho para hablar. Y básicamente hay dos miradas sobre él. El viernes, si querés. El viernes también. Dale. Pero básicamente, pase de administración, que era lo que él decía que iba a realizar. Y para otro fue la entrega del país. Yo no lo creo tan así, pero es un punto de vista particular. Y no vamos a cerrar la grieta nosotros. No, seguro. En esta columna. No. Con tu moto. No, dejemos la vida. A la velocidad imposible. Gracias, Oscar. Oscar García Maza, hoy con Julio Argentino Roca, el personaje que nos trajo para este viernes.